El Gobierno y la Cámara de Comercio han ampliado la línea de colaboración ya existente que tiene por objetivo dinamizar turísticamente la ciudad a través de su extraordinario comercio, como lo ha calificado el responsable de turismo Emilio Carreira. Con la firma de un convenio que supone la inversión de 15.000 euros, se pretende tal fin, ofreciendo durante una semana múltiples enganches y buscando, sobre todo, al cliente marroquí. Las iniciativas que tienen las organizaciones empresariales siempre tienen que ser atendidas y tienen que ser oídas con interés por parte de cualquier gobierno, en este caso al que le tocas al Gobierno de Ceuta. En este caso en concreto, la Cámara y su presidente a la cabeza han venido teniendo una serie de iniciativas que han sido buenas y que nosotros hemos apoyado, pero que queremos que este apoyo cada vez sea más sólido, más constante y que además promueva nuevas actividades complementarias a las que ya son tradicionales y que las va a contar él, con el objeto de dinamizar el comercio de Ceuta, la hostelería de Ceuta y las visitas a Ceuta. El presidente de la Cámara, Karim Buláis, ha destacado que durante esos días se va a apostar por el turismo de compras que es de calidad y que cuenta con el respaldo de muchos empresarios que buscan animar el periodo de ventas yendo más allá de las tradicionales noches en blanco. Se crea así la Semana del Comercio, del 24 de octubre al 28. En primer lugar, vamos a tener durante los tres primeros días, martes, miércoles y jueves, pasarelas de comercios que se han inscrito para poder exponer su ropa. El día 24 tendremos la pasarela moda casual, el miércoles 25 la de moda infantil, el día 26 la de ceremonia de fiestas. Hace ya una semana pusimos en la página web de la Cámara, fuimos puerta a puerta a los comercios ofreciendo la posibilidad de que se incorporasen a esta pasarela y ya quedaron todas las plazas cubiertas. Agradecer enormemente a esas empresas y a otras que han querido participar, pero que desgraciadamente, como venía por un orden de entrada, no han podido ser. Aparte, dentro de esos días, también va a haber una serie de talleres. Unos talleres que van dirigidos directamente al empresario y que lo que pretenden es mejorar la competitividad de los comercios de Ceuta. Van dirigidos al trato al cliente marroquí, van dirigidos al marketing o cómo llegar de mejor forma a los turistas del país vecino. Y bueno, que pretendemos, vamos a tener gente importante y muy cualificada que va a poder impartir esos talleres. Desde la península y que ha tenido muchas experiencias en otros puntos de España. El viernes 27 se celebrará la noche en blanco y el sábado habrá una feria en Hadou que se ha unido a esta semana de la gran fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!